Amigos de Contacto Deportivo, un partido que terminó empatado a un gol. Sin embargo, como los organizadores decidieron que en cada encuentro tenía que haber un ganador, se fueron a los penales y fue ahí donde las águilas se llevan el triunfo. ¡Vamos a las reacciones! No de nadie sabía que iban a entrar penales. La verdad es que tenía el partido y había cada quien por su lado. Hace falta un poco más de comunicación, pienso yo. Pero al final de cuentas fue agradable el partido. Un empate justo porque los dos tuvimos situaciones de gol. Al final de cuentas, la balanza se incriminó en las penales hacia nosotros. Contento por el desempeño y el rendimiento. Creo que los muchachos hicieron un excelente partido. Evidentemente el resultado es importante, pero para mí el funcionamiento era lo fundamental. Sabemos que es un equipo grande y contentos también por jugar contra ellos. Pero acá lo importante es prepararnos bien para los partidos que cuentan. Son entrenamientos, así que lo importante es encontrar la condición. Sí, me importa ganar minutos, me importa irnos soltando. Seguramente que también genera placer no perder. Perder siempre te da una sensación negativa. O sea que, bueno, en este caso sabiendo la dificultad que podíamos tener con el América, en el momento de preparación que están ellos respecto al nuestro, creo que, bueno, se dio un buen partido y nos podemos ir tranquilos. Ahora el América se estará enfrentando el próximo miércoles al AC Milan en Atlanta. Es todo lo que tenemos aquí desde el estadio de la Universidad de Stanford en Palo Alto, California. Yo soy Leo Muziño para Contacto Deportivo.